Hoy en la mañana estuvimos allí en el área y pues ya hay preocupación, ya hay inquietud entre la gente, desde que ya está habiendo contagiados. Pues ahorita tenemos cuatro ya, cuatro empleados del ayuntamiento y un sospechoso. Entonces esto también se inquieta y más que nada lo principal es la protección, que ellos se cuiden su salud y pues están extremando precauciones. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta positiva ni tampoco ha habido un acercamiento, un diálogo con el señor presidente, qué es lo que estamos buscando para hacerle ver a él los motivos y los argumentos de que estamos solicitando este apoyo para los compañeros de Asi Urbano del área de recolección. Dinero hay, entonces sí pueden apoyar a estos muchachos con una camioneta sobre y basta para el apoyo que le están pidiendo para ellos.